Por todas las ofensas Por las horas inmensas del recuerdo Te vengo a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde va a salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Son que ellos toquen de bailar A de hoy en adelante Yo soy mano Solo cartas marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta ti te haré Perder